Muy buenas y bienvenidos un día más a este mi canal, soy Tres Ejes y ya estamos de vuelta en Darksiders 1 Recordad que en el episodio anterior le habíamos dejado justamente por aquí, que efectivamente, que aquí viene otra, mi compadre Efectivamente, aquí estoy de nuevo, transmitiendo para todo el mundo hispanohablante Bueno, y si quieren verme otros que no sean hispanos, pues también, o sea, yo no discrimino Tanto bueno uno como bueno el otro El tema es el siguiente, lo habíamos dejado justamente por aquí Uff, no has, no has Ah, toma por cola Que no te levantes Vente para acá, vente para acá El tema es que se me había quedado bugueado, o sea, me había quedado trabao Y no sabía cómo cojones salir de ahí Y fue cuando terminamos el vídeo Este vídeo tampoco va a ser muy largo De hecho que tengo que, que, que Ya está Ah, amigo, ¿ves? Entonces si hacemos así Mira, ya vienen, ya vienen amigos ¿Qué pasa? Coño, vienen cabreados, eh Bájate Uff, ahora sí Ahora sí que te pillo Este golpe es, es buenísimo Ay, os quería ver yo a los tres Os quería pillar yo a los tres Ahí está Y una Esto va rápido Esto es chiquipum, chiquipum, chiquipum Spider No, Spider-Man No, 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 no Spider-Man Quiero esta habilidad contigo Hostias Pues no, va a ser que no Oh, a ver Eh, joder Cámara Ahora, coño A tomar por culo Eh, voy Jodido de vida Uy, pelo Voy jodido de vida Che, che Baja Baja de aquí Hostias, que detrás también hay Hijo puta Susto me da Eso no se hace Eso No Se hace Eso es, mi niño Eso es Ve dándole Ve dándole por el colete Aquí vienen Que no vengáis A tocarme los Cojones Venir, venir, venir Venir, venir, venir Venir, venir Venir, venir Venga, aceros para acá Hostias, están muriendo Han muerto unas cuantas, eh Y estas también Vale Reintuyo Efectivamente Son bolsas de huevo A ver, se veía venir Que eran bolsas de huevo Y que tienes que romperlas Antes que rompan ellas Pero Son tan chiquitinas Las hijas de puta Que no Hay Amigo Amigo Eh Tira para atrás Tira para atrás Dicho asqueroso Asqueroso Hijo de puta Venir, venir, venir Venir, venir Ven Venga, ven Ven para acá Ven para acá Ven para acá Tú reviendo Vaya hay cositas Amigo Amigo, vale Vale Cogemos cofre Esto será Lógicamente Para llamar al ascensor Para poder subir Abajo hay algo No, no tiene pinta No me había percatado En esto Vale 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 Hostia Las he mandado un poco Toma por culo ¿No? Nada Un poco me han dicho Vale Entiendo lo que hay que hacer Entiendo bastante bien Lo que hay que hacer Lo entiendo bien Fuf Por poco La lío Parda A ver Sube Ahí Ahí Vale Si tenemos activado este Joder Joder Uh Es que es Es que es En nada te caes Eh En nada te caes Uh Ahora Vale Si hago esto Puedo hacer esto Bien Mapa Eh Pero me revela todo Vale Ahí está la llave Vale Y ahí está la spider week Ahí está el boss Que tenemos que hacer Vale Perfecto No está mal No está No está mal Buena información Hay que saber Vale Son Y 19 Sobre Y 40 Más o menos O sea No son O sea Llevo 7 minutos de vídeo 7 8 minutos de vídeo Ahora mismo Pero Necesito Hostias Hostias Uola Que hubiéramos liado Necesito parar el vídeo Eh Cuando lleve Más o menos 40 Tengo que recoger A mi sobrino Y eso pues Inevitablemente Tengo que parar el juego Aparte que tengo que No mal que esto está diseñado Para subnormales Como yo Para que cuando se caigan Puedan Sobrevivir Menos mal Ahí tiene pinta De que hay un pasadizo Dos pasadizos Tres pasadizos ¿Podrá salir de ahí luego? No No tiene pinta De haber pasadizo No No Gente No os lancéis No hay pasadizo Bien Perfecto Bien Que con el lagao Ese Se me está lagando Se me está lagando Se me está lagando No me mola No me mola También hay que decirlo Llevo muchas horas De juego Ahora mismo Que en verdad No debería pasar nada Pero el ordenador Se resiente Se recaliente Y como es un portátil Menos mal que lo tengo Levantado Para que se refigiere Mejor por debajo Y aquí que hay Cuéntame cosas Mientras que decide cargarse Termino de verme esto La llave de puta madre Así que tenemos que salir Ahora de aquí De vez en cuando Da algún que otro Petardeo el ordenador No me hace mucha gracia El portátil No me diga más Esto se rompe Y hay un cofre Dios Me lo estaba oliendo Venir Un fragmento No viene mal Usamos poco Las habilidades Sinceramente Las usábamos Muy poquito Bueno Las usamos Las uso Muy poquito Enganchate Perro Oh my goodness Y se abrieron Las puertas Vale Eso más que araña Tiene pinta De ser Un Una pulga Buah Eso es Vení Vení No me fío De la de abajo Porque si se viene Hacia nosotros Es porque nos quiere atacar Y no me fío Ni un pelo Eso es Uy Ah no sube Bueno Bajo yo Y la otra paleta Habrá Sí Sí que Sí que Me encantan Este juego Es uno de mis Putos favoritos Chicos Fue Fue una inversión Que dije Esto se amortiza Solo Vale No se accede Por aquí ¿Cómo coño Quieres que me enganche yo Aquí arriba Ahora Es que esto se tiene que coger Antes de que se tire Que si no ¿Cómo coño Quieren que coja Ese puto Cofre Vale Esto es lo máximo Que podemos llevar Hasta la esquina Esta O a lo mejor Es aquí Vamos a comprobarlo Lo cogemos De aquí Y le pegamos Una más Perfecto Y Recolocamos Y a lo mejor Ahí hay un saliente O algo Para saliente Estás tú Guapo Vale Vale Es que es una buena duda ¿Cómo coño Puedo subir ahí Arriba Tío Es que no me da No me da No me da Para traerlo aquí Como no hay abajo Hago un algo Un algo Para poder lanzarnos Para poder lanzarnos Arriba luego Es que no lo entiendo Os lo juro Que no pudo Entenderlo Nada No veo yo No veo yo La manera Para Acceder Ahí Ni Ni atrayéndolo Por aquí Ni Atrayéndolo Por aquí Puedo O a lo mejor Eso hay que tirarlo Aquí A ver No me hagas llamarte Otra vez Guerra Ya Vale Pero ¿Cómo subo? Puto Que me ha aventurado Lanzándome Y creo que no No era así O si no Que ya Te quita la posibilidad De dañarme Lo sabías ¿No? ¿Te acuerdas? Vale Vale No rompe La tela De araña No la rompe Vale Esa era Una de mis dudas Si la rompió O no ¿Me estás diciendo En serio Que tengo que Volver a hacer esto? Bueno Lo bueno Es que ya Solo es disparar Y ya está La tira De nuevo Me pongo Esto O hay otra manera A lo mejor Con los puños Los puños Podré A lo mejor Le hago más daño Con los puños ¿No? Vamos a probarlo Miércoles Ya vale La tiramos De nuevo Pues no entiendo Muy bien No porque no me sale Combo ni nada O sea No le hago daño No entiendo muy bien Que es lo que hay que hacerle Hostia Me ha parecido Que tocarán A la puerta Tú Bueno Voy a probar También otra cosa ¿Vale? No No me puedo enganchar No Vale La tiramos Hay que hacerle algo Es que no entiendo Que es lo que hay que hacer Os lo juro No entiendo Que coño Hay que hacerle Mira No me toque los cojones No me toque los cojones Es que no me puedo enganchar A ella No le puedo hacer daño Tengo que acceder Ahí arriba Tengo un caparazón Demasiado duro No sé Tampoco quiero gastar El berserker Así como así Si Se tira Vale Muy bien Se tira Mierda Ya habíamos pillado El punto Os juro Que esto me está agobiando Os juro Que esto me está agobiando Bastante Tira la araña Etcétera Etcétera Vale Bien Venga Me está doliendo Hasta el estómago De los nervios La habéis visto ¿No? Dios Me están dando Una puta mala hostia En el cuerpo brutal Sube 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 que me tienes ya contento Bien Venga Nada por aquí Que me pueda servir ¿No? No Venga Tira la bicha La bicha cae Joder Tío ¿Cuánto llevo? 10 minutos 15-20 minutos Intentándolo Ya he descubierto Que es lo que hay que hacer Hostia puta Tío Joder Venga Tírala Media Media hora Para descubrir Que cojones Hay que hacerle Joder 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 Da igual, te voy a reventar el cráneo con mis propias manos, así que no te me pongas ¿Farruco? ¿Capullo? ¡Eh, que te enteras! No pongáis farrucos, que no está el chichi pa' valorillos A ver, bueno, la esta final no está mal Para esto no voy a poder acceder, ¿a qué no? ¿a qué no, eh? Muy bien, vamos, vamos de puta, de puto lujo, ¿eh? Y ahí hay dos cofres No digo nada más, ahí hay dos cofres Y esto es para acceder ahí, esto es una cuerda y ahí hay más cosas fijos, ahí Por ahí tiene que haber más cosas fijo Vale, nada por aquí, ¿no? Venga, continuemos No, es que llega un punto que te cabrea todo esto, o sea, cuando ves que no avanzas, no avanzas, no avanzas Que te quedas atrapado, menos mal que al final se consigue Pero ves que no avanzas, no avanzas, no avanzas, tío Y te raya Y te raya Joder, que no puedo, ¿cómo es? Joder, que no puedo, tal Y hago esto básicamente porque, ahora, se lavo un poquito Se lavo un poquito, que luego hay que lavarlo mejor, ¿eh? Hay que lavarlo mejor con su agüita, con su jabón, tal Pero, para hacerle apaño y beber un poquito más ¡Oh, agüita, qué buena! Vale, tenemos un mecanismo ahí ¡Uf! ¡Que saltan también! Son saltarinas Vale, ahí hay un rail Ahí hay explosivos Son i38 Me da tiempo para continuar un poquito más Esto para qué es Tú haces algo, seguro Bajemos Vale Esto se tendrá que poner aquí, pero vamos Como que hoy es hoy y mañana será mañana No sé, me ha salido del alma decirlo, perdonadme ¡Oh, de verdad! ¿Qué coño habrá arriba, tío? ¡Acciona la palanca, Kronk! Bueno, palanca Esto se tendrá que traer ¡Eh! Que yo no le he dado ¡Eh! Lo sabía a Wayne, ¿no? ¡Claro! Acaba de dar un aliciente de lo que hay que hacer ¿Veis? Esto es lo que hay que hacer Entonces se coloca esto aquí Se sube aquí arriba ¿Me explicáis? No había... Vale Tiene un gran campo de área de daño, ¿eh? ¿Por qué? Si te he pegado Uf Se ve que así mismo no se hace daño ¡Mierda! ¡Uf! Vale, primo ¡Uf! ¡Poder las costillas, chavales! ¿Hala? ¡Está por culo! ¡Ahí estamos! No tengo nada de vida Necesito Sí ¿O sí? ¡Poder las costillas, chavales! Creo que va siendo hora De probar esta Eh, me han tangado Porque sí que me... Bueno Reduce Reduce el daño Reduce el daño No te quita El hecho que te hagan daño Lo reduce Es verdad No está mal Te dan tres calaveras Me compensa Antes de gastarme una gema Que la necesitaré más adelante Me compensa Eh, habéis visto ese lagazo Junto al lagazo Ha sonado Está sonando el portátil Ahora vamos a quitarnos al grandullón Y ya nos podemos centrar en los chiquitines Lo mando a tomar por culo, tío Encima, como tiene el aliciente del fuego No lo jode más aún al colega Bombardeo Vamos a ver Vamos a ver de qué vas Barra, vas Pero tú de qué vas Venga, ven pa' acá Pegas duro, eh, primo Pegas duro Pero más duro la tengo yo ¿Qué te crees? ¿Que esas artimañas no me las he hecho ya? Dime, ¿qué crees? No me las sé Mierda Es que matarlo Era en plan de Le clava la espada en la mano Y luego le decapita Como los otros ¿Aquí qué hay? Me lo olía ¡Uh! Hay más cositas por aquí arriba Tendremos que volver a hacer una besita por aquí luego más tarde No hay nada Perfecto Uf, son I-45 Me quedan como unos 15 minutos a por oxe Eh, a todo esto Sí, tengo drenaje de alma Lo llamo así No sé exactamente cómo se llama Pero que tengo el drenaje de salud Vale, mira Te pones aquí Y haces esta habilidad Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ya tengo 7000 almas Tú Eso es Ir cayendo Ir cayendo Ir cayendo Poquito a poquito No vaya a ser que me estresa otra vez Vale Uf Quedabas tú, eh, cabrón Z Ya está Todas muertas Sí Inspeccionamos Ah, no Todas Muerta Ahí te quería llover Vale Vale Vale, por aquí no podemos ir Perfecto Uuuh Primo 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 Que se te olvida Cofre este Que se te olvida Mira, mira, mira Cofre de salud Eso es lo que a mí me gusta Ir on fire Ir on fire La fiesta Dios Que gusto Ya no podemos ir atrás Por lo menos mal que hemos cogido ya el cofre Mmm Vale Vale Venga Vení aquí No sé si cogerme ya ese cofre de salud otra vez O esperarme un poco A ver qué es lo que me encuentro Uy, pero aquí hay otro cofre Estaba ahí agazapado, eh Ay, te quería llover Ay, te quería llover Ve Ve y toca a alguien Se llama el logro Vale Dispara una cadena Que se engancha a los enemigos Y a otros objetos Pulsa tal Para engancharte a los enemigos Y los objetos seleccionados Vale Hostia No me puedo poner esa mierda, ¿no? Eh, pega Pegas Pegas muy fuerte Puta O sea, es que te digo Que mira Gua, por fin Vale Vale, sí La podemos matar Y una de las muertes Que más acabo de disfrutar Ahora mismo Aparte de O sea, tengo que matar Cada una de las arañas Sí, tengo que matar Cada una de las arañas esas Para romper los sellos Vale Lo entiendo Entonces ¿Me quieres decir Que Ahora Si yo hago así ¿Me puedo enganchar a eso? Sí Sí Me puedo enganchar a eso Por fin ¿Veis? ¿Veis? Era esto lo que yo me refería Entonces Se viene otro episodio De relleno Jajajaja Buah, sí Por favor Menos mal Que no lo he cogido antes Vale Por aquí no puedo acceder ¿Verdad? O sea No No habrá nada por ahí Es que tiene pinta De que haya algo ahí Segurísimo Vale No se ve Ah, vale Vale Porque esto Esto será con péndulo Vale No puedo acceder Por estas puertas Y por ahí No tiene pinta De que haya Madre mía Son y 52 Me coloco arriba Y dejo aquí el episodio ¿Vale? Vale Vamos a ir Vamos a dejarlo aquí Gente Espero que se esté gustando Esto es una Una puta pasada Sabía yo Es que sabía yo ¿Veis? ¿Y por qué aquí no puedo? Vale Pues No Espera Este aquí Ya estaríamos Porque Ahora mismo El El cuerno No lo necesitamos Porque no tenemos Ningún titán Por ahora No tenemos ningún titán De roca Pero sí que necesitamos esto Gente Lo he dicho Nos vemos en el siguiente episodio Por favor No os lo perdáis Por desgracia No sé si será el siguiente No el siguiente No el siguiente no Pero sí A lo mejor el segundo El tercero Después de este Será de relleno Las zonas donde No hemos podido ir Tengo que pillarme Por Amazon Porque no sé Si me iré a media marca Amazon Aliexpress No lo sé Cómo lo voy a hacer Pero Un adaptador De dos USB Para un puerto USB Tengo ya La cámara La tengo ya Además que la tengo ya Puesta aquí Aquí instalada Para Para poder Ya Para hacer eso Para poder verme Pero Tengo ya Todo O sea Tengo ya Tengo los puertos Todos Ya con Que si el micro Que si el teclado Que si el ratón Solo tengo tres puertos USB Por desgracia No puedo por ahora Y Después de comeros tanto la cabeza Como siempre os digo Os quiero Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Chao Chao